Hola que tal mi gente, soy Zomir Espinoza Paz, hoy es 17 de agosto del 2018, hoy es un viernes más de Espinoza Paz TV, pero este viernes es más especial que otros viernes, porque hoy salió el disco de Literalmente, un disco que ustedes ya han escuchado que iba a sacar el día de hoy, y los que no sepan, que estuve anunciando esto, pues hoy salió el disco que se llama Literalmente, un disco con banda, con mariachi, una mezcla de instrumentos que se me alburó meter, y bueno, cállense porque vamos a platicar de las canciones que vienen en este disco de Literalmente, Zomir Espinoza Paz. Bueno, vamos a hablar un poquito del disco de Literalmente donde vienen 14 canciones, algunas de banda, algunas de mariachi. Me gustaría un poquito contarles de cada una de estas canciones, o al menos de las canciones que a mí más me gustan de este disco, porque obviamente tengo mis consentidas, como seguramente algunos de ustedes van a tener sus consentidas. Creo que hay algunas que son muy directas y que me gustaría enfocarme en contarles lo que pienso de cada una de ellas y lo que me transmite cada una de ellas. Vamos a empezar con una canción de mariachi que le escribí a mis abuelas, que se llama Otra Mesero. Se la recomiendo, digo, a los que les gusta desahogarse con tequila, con alcohol, por algún amor que no ha podido ser o algún amor que fue fracaso, esta canción de otra mesero, me va a gustar. Chéquenla, escúchenla y verán que tiene ese algo de tristeza que tienen las canciones rancheras. Otra Mesero. Otra Mesero Pero primero Déjele cuento Cómo me siento Perdón, perdón sí No me conviene Pero algo tiene Y la quiero conocer Me dejaré llevar Me dejaré volver Esta canción se llama algo tiene y creo que algo tiene esta canción porque dice muchas cosas que son ciertas, que son reales cuando hay alguien que que sabes que no es lo mejor para ti, que no es lo que esperabas, que no es lo que quisieras incluso en tu vida, pero que a veces te hace estar ahí que te hace querer estar más tiempo al lado de ese alguien que quizás no le aporta no le aporta algo positivo a tus días pero quieres estar ahí no te conviene pero algo tiene esta canción me gusta mucho, es de mis favoritas es de banda pégale una escuchada algo tiene algo tiene y me tiene en sus manos algo tiene y me mantiene caminando entre las nubes hay una canción que me gusta mucho también del disco que es es como con mariachi como la rítmica como bolero rítmico se llama Si me dieras un minuto yo creo que en algún momento hemos dicho esa palabra si me dieras un minuto te podría volver a convencer te podría volver a provocar que quisieras seguir estando conmigo quizás porque es mía quizás porque es mi disco de literalmente quizás por eso les puedo decir que me gusta que es una de mis favoritas que me encanta esta canción y que me gustaría también que la escucharan es de esas veces que quieres decir regálame un minuto y con eso te voy a convencer de que sigas a mi lado porque sin ti mis días no son los mismos sin ti mis días no son igual y sé que quizás tú también la estás pasando mal igual que yo pero eres orgullosa y no te quieres doblar y pues también me gustaría que la escucharan si me dieras un minuto si me dieras un minuto te pondría frente a mi te tomaría de las manos te mirara fijamente y te dijera que si voy a cerrar los ojos y voy a abrir la boca para decir tu nombre y sepan de quien habla su amigo el Malacopá esta canción es muy muy hermanita de Hombre Normal la compuse hace mucho tiempo hace como unos 5 años y este la canté creo que en alguna entrevista en Los Ángeles se llama Voy a romper el hielo no sé por qué no la había sacado no sé por qué no había salido si hace mucho tiempo que la escribí es muy muy melancólica es muy similar a Hombre Normal incluso hay una frase que dice que va a cantar la canción de Hombre Normal a todo pulmón melancólica también como ya es costumbre tengo esa manía de escribir al desamor de escribir cosas que duelen siempre he dicho que ninguna de mis canciones es igual a otra creo que la inspiración no se copia creo que cada canción es única no podría volver a ser una canción como el próximo viernes no podría volver a ser una canción como la intentamos no podría volver a ser una canción como un broma normal porque son canciones que traen una identidad una personalidad y yo creo que la personalidad de una canción no se puede copiar aquí les dejamos esta canción que se llama Voy a romper el hielo voy a robarte un beso en la imaginación voy a cantar a todos pulmón esta canción bueno espero que hasta ahorita les estén gustando las canciones que les estoy recomendando del disco literalmente hay una que me gusta mucho que se llama Adivino porque dice que ella va a terminar con el nuevo novio y que va a regresar otra vez con él y que él ya se le está viendo que eso va a suceder que es adivino y que ella le va a decir wow eres adivino como se piste que vamos a terminar y que vamos a regresar está muy chistosa está bueno es como la de no me chingues la vida de ese ritmo también se lo recomiendo es como de como que me quieres y vas a regresar y ya lo estoy viendo hay una bola de cristal ahí que me hace ver lo que va a suceder se llama Adivino se lo recomiendo mucho Adivino 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 que buscarás el camino que te va a traer a mí esta canción también me gusta se llama no me interesa volver es como no me chingues la vida ya no quiero nada contigo ya se acabó deja de enfadar si hay alguien que tenga algún ex amor que le esté molestando pidiéndole que regrese esta canción es la la indicada para decirle no 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 yo no quiero nada contigo ya se acabó lo de nosotros ya no va a volver a ser otra vez ya fue alguna vez y no funcionó pues entonces déjame tranquilo déjame en paz quiero estar bien no me interesa volver no me interesa arriesgarme a que te comportes como te comportabas y me vuelvas a hacer otra vez lo mismo y fracasar en esta relación tan dañina se llama no me interesa volver escúchenla también está padre ahí se las encargamos acuérdense que este disco se llama literalmente y salió el día de hoy no me interesa volver no me interesa me haces reír cuando me dices regresa regresa para que para que me hagas y siempre en y y en día entonces se quedó casi nada, entonces quiere más, quiere verla, quiere pasar ratos con él. Es una canción movida, es para bailar, no es para otra cosa más que para bailar, entonces se los recomiendo también si quieren bailar. Y bueno, en este disco vienen muchas, muchas canciones, vienen 14, yo les recomiendo, pues obviamente todo el disco, yo hablo de mis favoritas, de las que me provocan cosas, pero bueno, viene también la de Te Deje de Amar, que es una canción que salió en Colombia, fue sencillo en Colombia, ahorita está sonando fuerte en Colombia. Viene una canción que se llama Rata, que es un cover que me grabó la banda auténtica. Viene Nadie te va a amar, así una canción entre mariachi y con acordeón Juguetona, Juguetona le podría llamar, viene la canción de Si Pudiera, esta canción, yo la lancé hace como unos dos años en mi canal de YouTube, una canción también muy triste, muy romántica. Qué bien por ella, una canción que habla de alguien que se fue y que él le desea lo mejor, toda la suerte del mundo, que sea feliz. Y viene, se rompió una taza, una canción rancherita también con mariachi y acordeón. En general el disco se hizo pensando en el desamor, se hizo pensando en esas personas que la han pasado mal con alguien o en el amor. Bueno, se lo recomendamos, este video fue para hablar un poquito de cada una de estas canciones y que ustedes escucharan también un poquito de cada una de estas canciones. Gracias por la oportunidad de poder estar ahí, para poder escucharme un poquito de hablar de lo que más me gusta acerca de música. Este viernes, como les digo, para mí es muy especial porque sale este disco. Bendiciones para todos, para toda la gente que está ahí siempre pendiente y bueno, Sonido Espinosa Paz los saluda. ¿Quién fuiste? Este disco salió a través de 1029 Music, una compañía discera de nosotros. Y el estudio donde se grabó este material se llama 1029 Studios. Agradecido a toda la gente involucrada en este proyecto del disco de Literalmente. Y este, pues bueno, ahí está. Ahí está ya disponible todas las plataformas digitales y los pueden obtener. Y bueno, su favorita pueden comentar. Se vale comentar y decir, bueno, mi favorita está. Y sirve que me dan una referencia de qué canción es la que debo sacarles en sí y la próxima vez. Sonido Espinosa Paz los saluda y les agradece mucho la oportunidad que me dan de poder estar aquí sentado y ustedes allá, escuchándome un poco, hablarles de este material. Saludos, ratos, bendiciones. Un viernes más. Un viernes más.